Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En frente tenían a las chivas rayadas de Guadalajara, un rival que le pone un ingrediente especial a estos duelos. Los aficionados de ambas escuadras querían que sus equipos ganaran y no tenían en mente un empate. En el estadio olímpico universitario se entonó una vez más el himno de la UNAM, esperando que al final todo siguiera de maravilla para los locales. Y en el juego hubo más aproximaciones de los visitantes que de la escuadra universitaria. Se presentó mucha tensión entre ambas escuadras y al final las chivas ganaron después de 10 años en Seúl, por lo que por el momento las aguas estarán tranquilas en Verde Valle. Con imágenes de Miguel Farfán, informó Edgar Berrios.